Acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, tío, oye, ¿qué se está entregando? Joder, que le he dado hechazo, seguro que eres ser humano, oye, ese también, wow, todos saben que se me entregan Vaya, vaya, toma Sean bienvenidos todos ustedes al canal de Jawsflow, donde estaremos jugando Cacería de Wolf Sin más que decir, corre intro Cacería de Wolf Pues, ¿qué tal les pareció la intro? Muy buena, ¿cierto? Vamos a iniciar el juego en Arribal Pero esta vez en un modo distinto, en el modo Cacería de Lobos Esta vez estamos con la arma Pal Condor, Pal Condor, o sea, que joder, que jodida arma Esta vez también estamos probando esta armita Pal Condor, joder, que arma extraña Esperamos a que entre la gente, ¿no? A ver ¿Qué pasa acá? Somos, ahí te llega, ahí te lo visto, ya por fin salió Papá Lobo Bueno, lo que yo recuerdo es que antes a este lobo lo llamaban El Papá, o sea, el Papá Lobo En esos tiempos que yo jugaba pura Cacería Después, este, vinieron hackers y los jodieron todos No, 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 no es cierto Si lo es de que dejamos de jugarlo Pero, en fin, aún está el modo para que todos lo disfruten Cacería de Wall Pero últimamente no crean la sala porque Antes Yo que recuerde Todos querían ser lobos Todos, absolutamente todos querían ser lobos Porque en ese tiempo no había forro Y los únicos forrados Eran los 250 Estoy hablando del año 2011 O 2012 Por ahí Todos eran Calatos O sea, todos tenían 240 ¿No? Carajo, nega tú también, pendejo 240 Y los únicos que tenían 250 Los forrados eran Christopher Smith Y eran los que tenían Los que recargaran cash Halcones, estrellas En ese tiempo Pues ahora Todos están forradísimos Todos tienen Legend Todos tienen Manca Y el Lobo ¿Qué pasó con el Lobo? Pues, simplemente se quedan con sus tatuajes Más nada Ahora lo que vale es Asmon Pero Asmon tampoco es rival para Para, este, el 300 O sea, el forrado 300 No se le puede matar de un abrazo Porque son muy resistentes Demasiados Yo que recuerde Con 700 de vida No he visto a ninguno Ningún tipo de Asmon A menos que sea Haki Que haya matado de un abrazo Ni a los 250 Que en ese tiempo Era Christopher Smith Los forraditos Recuerdo que Una vez jugaba con mi primo Y él era Humano, ¿no? Tenía su Personaje de Christopher Smith En 250 Forradito Ahí, el más poderoso En ese tiempo Y yo recuerdo que Le tuve que dar Como varios O sea Abrazos de oso De Asmon Para que poder Quillármelo Porque no podía Era muy duro Demasiados Hasta el punto Que le decían Haki Pues no lo era Tío Era Es que Así era el personaje Muy resistente Y no sé Que pasó con su personaje Actualmente En el 2017 No hay Pero en fin Estoy contando Esa historia Porque Me trae recuerdos Básicamente ¿No? Yo en ese tiempo Solo usaba El 210 El personaje 210 224 No sé No recuerdo más Que eran los personajes Que no sean los personajes Que tengamos Los permanentes Pero Los básicos Pero El forro Me lo compraba A Gold Estaba Recuerdo que Todo el forro Por un día A nada menos Que 100.000 de GP Era una exageración Tío Pero en fin Así era Pero la cuestión Se gastaba todo Todo el oro Todo el oro No sé si No me acuerdo muy bien No sé si me voy a A rectificar Pero Eso es lo que yo recuerdo No sé si Era menos Pero yo recuerdo Que 100.000 era Para unos Sí Para un día Más o menos O 20.000 La cuestión era Que 100.000 era Para 30 O Bueno No estoy muy seguro No puedo Confirmarles Pero en fin ¡Uy! ¡Qué carajo! Maldita seas En esta ocasión Estoy teniendo La fabulosa La fabulosa O sea El fabuloso lobo Con Dos tatuajes Yin-Yang Los más poderosos De Wolf Tian latino Vamos a seguir probando Esta arma llamada Palcóndor Joder Que Palcóndor No tiene sentido Pero en fin Yo lo recuerdo No recuerdo Con tipo de arma Pero en fin Ahora vamos a probarlo De todas maneras Estoy Probando A ver ¿Qué? 12 para el decito Oye Somos pocos Oye No entra mucha gente Somos cuatro Ahí está Lobito Oh Lo ha matado Lo ha killido En expare Toma tío Toma tío Toma tío Toma tío Toma tío Oye Te quiero killar Te quiero killar Bien ahí Bien ahí Aquí llegó esta armita Llamada Palcóndor Esta arma también Palcóndor Es un poco extraño Suena muy Por lo visto No tiene mucho ataque Pero Me vale Me vale Es mejor que esa vaina De esas pistolitas Doraditas Que regalaron Gualtín hace un tiempo ¿No? Son muy débiles Es así que no me sirven Para nada Pero esta Si es regular Es accesible Es respetable Más o menos Oye ¿Qué pasó ahí? Mision complete We went Vaya, vaya, vaya Negat Negat Otro tipo Aparte de nadie Que me dice Negat 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 A todo Roger Negat Roger Vamos a ver Que nos depara El destino En esta próxima ronda Son cinco ronditas ¿No? De Wolfhunt Wolfhunt Bueno Casaría de Wolfhunt Toma, tío Toma Toma Oye Carajo Que me ha killiado Desgraciado Recargamos un HP Ah, me olvidé decir Que estoy utilizando El personaje de Jerry De Jigidemir ¿No? Del equipo rojo Del equipo azul Lireta Que me confundo Con el equipo rojo No sé qué carajo Tengo con Jerry Pero la cosa es que Toma La cosa es que Estoy con ese personaje En sí es más resistente Que el personaje Jerry De Jigidemir Cuando está en humano Eso sí En Globo Lo recompensa Jerry De Jigidemir Porque tiene más HP Eso sí Toma Oye, oye Este infeliz Nada, me va a bajar Con ese Franco A ver Recarga un HP Joder A ver Ya tiempo Que no juego esto O sea Por la pura Por la pura Así ya no han killado ¿Por qué? Por las puras A ver Vamos a ver Si podemos Por aquí A ver Gente Tío 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 Toma 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 Eso Nada, muere este tío Muy resistente Ah, me ha killado Vamos allá No importa Toma tío Toma tío A ver Quiero ver la efectividad De esta arma Pal Condor Llamada Pal Condor Joder No sé Este Pal Condor Suena más Para comida Para Condor No sé Oye Esto Toma Infeliz Toma 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 La cabecita La cabecita La cabecita Oye No te escapas ¿Dónde estás? Oye Ahora saco Mi Escopeta La Júdeme 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 Como lo quieran llamar Bueno Yo lo estoy diciendo En español Tal como lo dice ahí Lo estoy pronunciando Tío Así que ya Wow Oye La has matado A mi compañero Tío Tengo que Quirirte Toma Toma Infeliz Infeliz No vas a Quirirme Maldición Toma Toma De gracia Toma Maldito Maldito Ay Tato Quechazo Oye Hijo de Landísima Toma Maldita Seas Que ese pendejo Está duro No muere Ningún Esta arma En fin Falta 24 Pero yo creo que ganamos ya Si no mata Esta Oye Te da un empate No No Eso no puede ser posible No No ganamos A ver Si me mata Ganamos Ganan los lobos Ganamos los lobos No No creo que me Quile En fin A ver Oye Tío Aquí llevo Esta Loba especial Ahí va a venir Vuelta Ahí va a venir Vuelta Toma Carajo Soy manco Tío Que no puedo Ni matar Una escopeta Win O sea Hemos ganado El humano Ahora Los humanitos En moda Vaya Vaya Me tocó Asmoncito Tío Asmoncito El queridísimo Asmoncito Vayamos allá Vamos a ver Si podemos Eh Killar Ay carajo Que con esto Ah Ese brazo Abrazote Dios Toma Toma Tío Oye Carajo Infeliz Este Pucha Todos tienen Legend Es complicado Me dejó Poquita vida Ya Carajo A ver Si por acá Viene Nada No viene No viene Toma Oh no Oh no Oh no Me van a killar Tío Me escapo Mejor Toma Asus Casi me han matado Toma Toma Tío Toma Toma Maldito Infeliz Recargo Re Asus No Me fallé Fallé Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Recargo Me HP Y vayamos Allá A ver Si podemos Killar Por acá Algunos A ver A ver A ver A ver A ver Ese desgraciado Me bajó Bastante Con la Legend A ver Si te killé A ti Toma Bien Ahí Kiliaba Gainson Oye Oye Este desgraciado Me quiere matar Con su Huevada La Tola Esa A ver Por acá 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 No 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 Recargo Mi HP Vayamos Allá Toma 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 Eso 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 Infeliz Azul Que baja mucho Esa Legend Demasiado baja Tío Tengo que Agarrarlos de prevenido Así con un amanazo De oro Mátalos Bueno No ves que está siendo complicado Para mí Te los dejo Quiero matarte a ti Pendejo Es seguro que estaba hablando Pero Que los mate Que los dejo Pero joder Que están duros Todos tienen su huevada También de lanzagranada Esta Me baja mucha vida Mucho HP Si quieres Tío Déjate Déjate Kilear No, no No voy a poder Kilearlo Está muy resistente Ese también Es Reina Reina Hijo de mal Toma Toma Ah No te lo veías No te lo veías Venir Tío No lo veías Venir Ay carambas Que es un lag Toma Carajo Oye Desgraciado Como que no has muerto Wow Aguanta un abrazo de oso Hasta el 2.30 Actualmente Aguanta un abrazo de oso De Asmón Pero él si Reina Sinovando ¿Pero por qué Por qué está descuidado? Tienes que estar atento Para jugar Oye 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 A ti todo a kilear Toma Carajo Por fin Recargo en HP Es de gracia Me he estado kileando mucho Dos veces Falta uno Para empatarlo He ganado algo de HP Sí Y de experiencia No Vamos a ver Ja 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 Se ríe el pendejo Go 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 Vamos a ver Negative Toma Capiden Toma Toma tío Mátenlo 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 Ese es más débil Tiene más Menos vida Pero 600 de vida El Asmón Tiene 800 Oye Yo no sé por qué Aleviatán Ni a Bahamas Aún lo Pone No En la Ahí En la tienda Para comprarlo Para poder utilizarlo Ya Desde que yo empecé En 2011 No No he visto que la usen Excepto Le he visto A los que En ese tiempo Había ese hack Pero Que Joder Se podía transformar En Leviatán O Bahamas Y también Humanos en cacería O sea Me dejo que era La cagada La cagada Y también Que Ellos volaban O sea Las personas Se transformaban En el lobo Y volaban Al techo Arriba Y Ahí Se quedaban parados Disparando Múltiples bombas La cagada Ese tiempo Era la muerte Todos los hacks Serán así Actualmente Ya no hay mucho Ese hack En este Mapa Porque ya no lo juegan Antes de ese tiempo Yo recuerdo Que jugaban muchísimo Este mapa Muchísimo A ver Voy a usar ahora Por fila A que E Y 47 Ultimate A ver Esta si es para el lobo Ahí está A ver si vienes Nada Hasta que le quería dar Hechazo Pero nada No puedo Puedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Ahí estás Tíos Toma 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 Esto si sirve Para los lobos Ahora si No me vas a killar No me vas a killar Toma Toma 34 hits Ha muerto Es bastante increíble Pero en fin Y algo me sirvió Esta arma Esta arma Como que Más o menos Es Más o menos No sé No puedo decir Que baje tanto Los lobos Sector clear Sector limpio Dice A ver Ya terminó Sí Y falta Última Esta última ronda Si la ganamos Se termina el juego ¿No? Se termina Se termina Esta partida Oye 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 Carajo A ver Déjame Que me acomode Un poquito Por favor Espérense Disculpenme Ahora sí Ya estamos acá tío Solo que estaba Haciendo una cosita Bien Ahí oye Que A pena Revivo Maté Al lobito Este Que pendejo Sank Vamos a ver A ver ¿Dónde están? Ya entraron Más gente No pero joder Que entran a la última Ahora Pero mira Todo se llena Cuando ya Va a terminar El juego Puta Man Negate Tú Tú Negate tío A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que hacer Joder ¿Qué pasó ahí? Bueno Esta partida Se termino Pero tío No me he quedado Satisfecho Así que lo que voy a hacer Será Crear otra Última partida De nueve rondas Y van a ver ¿No? Vamos a Empezar Y acá tenemos Nuestros 100.000 de GP Que nos han obsequiado Softnex Por cumplir los eventitos Ahora sí Vamos a la siguiente Que estamos aquí Con Asmoncito Tío Ya de la ronda 4 Le he empezado a grabar Porque joder Que Toma Tío Muy Muy Arrecado en HP Oye Oye Un momentito Aquí A ver Tenemos varios amigos No Tengo un mente Esta máquina Debía pararme Ahí Que Estos Toma Tomo No 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 puedo No puedo No puedo Recargo mi HP Y vayamos Allá Tazo Oye Porque fallo Mucho Toma No No Este Este es 300 Ese es demasiado Resistente Mucho Mucho Resiste Hijo de Grandicio Me están Me están Jodiendo Oh no Ah no Si ganamos Ganamos Tío Esta es la primera ronda Que ganamos Llega ahí Ah ¿Qué? Yo no le quería A mi compañero Seguro le tiene un Manazo Hay un gancho Un gancho Ahora si Me tocó Un manito Si estamos en el cuarto Cuarta La cuarta ronda A ver si podemos Ganar esta vez Los humanos O los Bueno Quien sea Tío Me da igual Oye Oye ¿Qué pasó aquí? Oye Tira Oye Disparele 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 Pongo tu negatif Carajo Ah no Yo soy Vivo Ah Negatif 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 A ver Vayamos Estaba usando Esta arma Antes Pero Mate unos Cuantitos No 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 Baja Mucho Los Lobos Regularmente Tengo que Dar la cabecita Para bajarle Más Pero el cuerpo No No Baja Tío Oye Con la Escopeta Más Se ha estado Matando Pero En fin A ver Donde Está Oye Están Escondidos Oye Se está Pidiendo Alma Creo Está con Pistolita Ahí A ver A ver Donde Están Donde Están Acá Estás Acá Estás Te voy a Disparar En la Cabecita Toma 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 Te vas A morir Acá Te vas A morir Te vas A morir Te vas A morir Bien Ay Hachazo Miércoles Parece un Subnormal Pero En fin Acá Estás Acá Estás Oye Estás Desprevenido Oye 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 ¿A dónde Va Estás 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 Miércoles Primera vez Que mato Al papalobo Con esta armita Pal Condor Toma Mátelo Mato Mato Bien Hachazo Pero yo No le he Matado No le he Kiliado Yo A ver A ver Intentemos Nuevamente Oh Tú Tú Pendejo Guay Oye Oye A ver Toma Ah Jajajajaja Lo han kiliado Al pendejo Bien Hay un pendejito Que ha dado Dos kills O sea Dos rechazos A la vez A ver Veamos 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 Hijo De ciego A ver Que podemos Pucha Que todos Son Humanos No hay Para kilear Lobitos El papá Lobo No kilea Mucho Pero no Baja Por eso Que ahora Actualmente En cacería De wolf Nadie Quiere Ser Lobo ¿Por qué? Por esta misma Razon No pude killar, no pude killar Busquemos por aquí ¿Dónde estás Lobito? Lobito, Lobito Lobito, ¿Dónde vas? ¿Dónde están? Que lo persiguen a matarlo Bueno, ganamos esta partida Me han dado 135 de gol Y GP algo de más 400 Más 100 el máximo Ahí está Todos están que se entregan armas ahí Son amigos creo, son colegas Guajajajaja Ahí está tío Donde lancé la bombita Ahí está el pendejo A ver ¿Dónde estás? Por aquí A ver ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por acá? ¿Por acá está nuevamente? No, no, acá no está tío ¿Dónde está? Uy, uy, uy No hay No hay No hay No hay No hay No hay Ay, tío, tío Tío, tío, tío Vete, vetele bala, tío Vetele bala Tírala, levante, toma, 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 tío Carajo, joder Qué pendejo No sé puedo No sé dónde he podido killármelo yo A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lobito querido Lobito querido 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 Lobito Por favor Ven por aquí Quiero verte Necesito verte ¿Dónde estás? Mi estimado Mi subestimado ¿Dónde estás? Te estoy buscando Lobito ¿Dónde estás? Está Peleando atrás Asco los humanos A ver Escucho ruidos ahí Toc, 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 toc A ver ¿Dónde está? ¿Dónde carajo está? No lo veo Vey Hemos ganado Lo han matado Lobito Lo han matado A papel lobo A todos A sus hijos A todos Vaya que voy Cuarto Cuarto No soy muy humanero Pero en fin Me vale igual A ver Espérense un ratito Por favor Carajo Que me he dejado Matar Bueno Me estaba Me había ido Al baño Un ratito Vamos a ver 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 Este que me han killado Dos veces al parecer Por estar ahí Paro que un pendejo Busquemos a los lobitos Tío Tenemos que buscar A los lobitos ¿Dónde están los lobitos? ¡Oye! 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 ¡Está resistente! Pero no es tan resistente Para las Legends Las últimas Legends Esas Legends Tienen un poder de 85 De daño Que baja cualquiera Cualquier lobito De un De dos kits En la cabecita De los lobitos Así tenga Yin-Yang Eso sí lo he comprobado A ver Si por aquí Encontramos algunos No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Aquí Pues no No encuentro a nadie No encuentro a nadie Nada Y hemos ganado Hemos ganado He ganado Gol 135 135 135 Pase en manca Joder Todos quieren manca acá Ay, ay Creo que Ahí también tengan Su bomba roja Carajo Mucho joden con su bomba Toma, ahí está ¿Quieres killerme, tío? Oye Se ha ido Ven, 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 ven Yo tengo que kill ahora, tío Nada Oye, oye Estoy infeliz Oye, estoy infeliz Dispárenle, dispárenle Bien, ahí yo Es mío Le he killado yo Por fin, carajo Después de un ratazo Aquí hay mucha gente ¡Oh! Tío, ¿por qué te abandaste? Pues Se ha suicidado el pendejo Bueno Bueno, pobrecito Le he done kick Este, a veces Se resiente la gente No, ¿por qué me he done kick? No, pero Si estás lag, tío A mí también me botan Así De la nada Yo entré una vez en una sala ¡Pam! Me botaron de la nada Yo No sé qué carajo tenían contra mí Pero, en fin No era ni robot Ni nada Era una sala de especiales También los Los del equipo contrario Tenían robot Y me botaron de la nada Acá viene Acá viene Acá viene Acá viene Tío Oye, ¿qué? ¿Se está entregando? Joder, que le he dado Hechazo Seguro que eres ser humano Oye, ese también Wow Todos están que se me entregan Vaya, vaya Toma Sí, pues Estos pendejos Cómo quieren morir Quieren ser humano Nomás, creo Como les iba diciendo Igualito Esos pendejos de Esos pendejos de Son pendejos, pues Lovers, lovers, tú entras Y te botan De la nada ¿Qué carajo le pasará a la gente? En fin Será este odio Que es Vamos, tío Persíguele Ese tío se ha escapado A ver, a ver, a ver Por acá, por acá, por acá Por aquí, por aquí Busquemos por aquí Por aquí Busquemos al lobito Lobito ¿Dónde estás? Te estoy buscando Lobito Lobito Ahí estás, tío Ahí estás, tío Ahí estás, tío Toma Ah, jejejeje Murió Se burlan, pobrecito Ya, no se burlen más Por favor Oh, no Ahí está, ahí, ahí Ahí está, ahí Vete, le vale Vete, le vale Vete, le vale Tíralo, tíralo 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 Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato No pude Uy, ya, ya Toma Va, va, va Con un pistolito Toma, tíralo Ah, va a matar a la pistolita Toma, toma, tío Monster Monster ¿Cómo? Master Wolf Ahí ya Master Wolf Maestro Lo maestro Oye, 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 tío Ten 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y finalización De esta ronda Es La octava La octava ronda Ah, finalizado Ahora, la última Oye, ¿estoy primero? No, no, no El pendejo este De mis masters Está Primero A ver Vamos a usarlo así Nuestra ronda Palcombo Bueno De algo sirve La palcombo Pero sí Esto sirve para Para cuando Los lobitos Ponen su cabeza Así Se te entregan Como antes, ¿vieron? Se me entregaron Los lobitos Oh, disparame a mí Quiero ser humano No quiero ser lobo Me están humillando Fatalmente Y se te dejaron Killian Oye Oye, ¿a qué estás? Acá estás, tío Es Asmon El querido Asmoncito Es Ahí está Asmon 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 Oye Deja de pasar, tío Que son muy lejosos Ustedes A ver, recargan Nuestro Nuestra ramita No viene, tío Tengo que ir A buscarlo A lobito Ahí está Ahí está Papá Lobo Papá Lobito Ah, no No es Es el normal El papá Lobo Normal El Wolfhunt Lobo Hunter Bueno El normal Toma, tío Oye 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 Déjale a mi compañero Déjale a mi compañero Nada Al toque se ha ido por allá Ah, no Ahí está Asmon Asmon Maldito Asmon Hasta que se cura Hasta que se cura Toma, toma Toma Nada No le puedo killar yo Oh, no Mi amiguito ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Ha muerto Asmoncito Toma Oye Yo pensé que le había killado yo Pero no Ahí le detrás a sus hijos Sus hijos De los contaminados Los contagiosos Toma Lo van a matar Oh, vamos Murieron Ay, carajo Ay, me va a matar El matar No, no, no Te voy a dejar que me mates Uff Y finalización De esta partida Espero muchísimo En verdad Que este Esta partida Les haya gustado De ser así Por favor Comenta acá abajo Puntúa Y Si eres nuevo En este En este canal Suscríbete Soy yo Y quien se despide Hasta la próxima Entrega Te voy a matar Te voy a matar